Hola mis amores, muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con el artículo. Es una categoría más de las que ya venimos viendo, ya vimos el adjetivo y vimos el sustantivo y hoy le toca al artículo. ¿Qué es el artículo? El artículo es la clase de palabra que precede al sustantivo para determinarlo y concuerda con él en género y en género. Eso quiere decir que va por delante del sustantivo. Por ejemplo, aquí pueden ver el cuaderno, la silla, un libro, una taza, los niños, las flores, unos juguetes y unas máquinas. Como sabemos que cuaderno, silla, libro, taza, niños, flores, juguetes y máquinas son sustantivos, obviamente lo que está por delante son los artículos que veremos hoy. ¿Cómo se clasifican los artículos? Es súper sencillo. Pueden ser determinados, que también se llaman definidos, o indeterminados, que también se llaman indefinidos. O sea, determinado, indeterminado o definidos e indefinidos. Vamos a ver los artículos determinados o definidos. Ellos se caracterizan porque hacen referencia a seres o cosas previamente conocidos por los hablantes. Por ejemplo, cuando yo digo, tráeme el libro, doy a entender que la persona con la que estoy hablando sabe de qué libro estoy hablando. Porque si no, podría ser cualquiera. Cuando yo digo, la niña, es porque probablemente tanto el oyente como el hablante sabemos de qué niña estamos haciendo referencia. El artículo, los artículos masculinos, el singular, son el y los, los determinados. Los femeninos son las y las. El neutro es lo. Lo tiene un poder especial. Tiene una capacidad que vamos a ver más adelante, que es capaz de sustantivar. Acá vamos a ver los adjetivos de los artículos determinados. Los artículos determinados son el, la y los, en el caso del singular, y los y las, en el caso de los plurales. Pero ahora vamos con el artículo neutro. ¿Qué es lo? ¿Para qué empleamos el artículo neutro? Lo usamos para sustantivarlo. Eso quiere decir convertir en sustantivo. Como si tuviera una varita mágica. Los adjetivos pueden sustantivarse. El artículo neutro siempre se emplea en su forma masculina, singular. No hay otra manera de presentarlo. Cuando lo usamos para sustantivar, él tiene un sentido abstracto. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vimos sustantivos abstractos, vimos que eran aquellos en los que yo no les podía dar forma en mi cabeza. Vamos a ver los ejemplos. Lo raro era verle allí. Raro, en condiciones normales, es un adjetivo calificativo. Yo digo, ese gato es raro. O el raro de mi primo no le gusta comer chocolate, por decir algo. En este caso, cuando yo digo lo raro es porque estoy hablando de eso en particular. No hay un sustantivo, sino que raro se convirtió. Y es abstracto porque lo raro que es para mí, no necesariamente raro para la otra persona. No lo puedo ver, no lo puedo determinar. Lo difícil es tomar la decisión, lo escandaloso que era su actitud. Eso es cuando utilizo lo para sustantivar, pero también lo puedo utilizar para acompañar pronombres relativos. Por ejemplo, lo que dije estaba muy claro. Trajo lo que le pidieron. Ella no es lo que parece. Este lo está acompañando a este pronombre relativo que es que ahora tenemos los indeterminados o indefinidos. Los artículos indefinidos o indeterminados hacen referencia a seres o cosas, generalmente no conocidos o imprecisos para el oyente o el hablante. ¿Esto qué quiere decir? Que como antes dije, tráeme el libro y sé de qué libro estoy hablando. Ahora yo voy a decir, tráeme un libro. ¿Cuál libro? Pues quieras, me dijiste un libro. Aquí los podemos ver, fíjense. El artículo indeterminado masculino singular es un y el plural es unos. Y el femenino es una o unas. Es sumamente sencillo. Cuando el hablante y el oyente saben de qué están hablando, usan los determinados. Y cuando no están seguros, utilizan los indeterminados. Ejemplo, fíjense. Un juguete, un día, un rinoceronte. Eso quiere decir que es cualquier día. O sea, un día, cualquier. No es lo mismo cuando yo digo, el día de mi cumpleaños, el día de hoy o el día de ayer. Ahí se marca la diferencia. Espero que les estén bien. En el caso del femenino, una niña, una mañana, una iguana. En el caso del masculino plural, están unos lobos, unos corazones, unos unicornios. Y en el caso del indeterminado femenino plural, están unas mariposas, unas muñecas o unas plantas. Al y del. Al y del son unas características particulares. ¿Por qué? Porque es la combinación cuando delante del artículo, el va a una preposición, que sea a o de, se producen las formas del y al por contracción. ¿Eso qué quiere decir? Suena como rap. Cuando yo voy a decir, voy a el parque, generalmente esa preposición que es a y el artículo, el, yo lo junto, los arma una sola palabra. En vez de decir, voy a el parque, yo digo, voy a ir al parque. En vez de decir, me gusta la cancha de el colegio, yo lo junto. Es una contracción. Y digo, me gusta la cancha del colegio. Estas combinaciones, es como un match entre una preposición y un artículo. ¿Cuál artículo solamente aplica a él? Cuando junto a con él, me da al, y cuando junto de con él, me da del. ¿Claro? Espero que sí. Casos especiales. El y un. Se emplea delante de sustantivos femeninos en singular que empiezan por A o A con H, con acento ortográfico o prosódico. Por ejemplo, el águila. Aunque águila termina en A, yo digo el águila. Perdón. Un hacha. El agua o el hambre. Pero cuando están en singular. En cambio, cuando yo los cambio a plural, se emplean artículos femeninos, como las águilas, las aves o la transparente agua. Pero hay excepciones. Eso quiere decir que la regla no siempre aplica para todos, sino que hay casos en los que no. Por ejemplo, la palabra arte, que es masculino en singular. El arte, y es femenino en plural, cuando digo las artes. Azúcar es sustantivo masculino, pero que también acepta el artículo femenino. ¿Cómo puedo decir? El azúcar o la azúcar. Aunque el azúcar suena par. Aquí en sustantiva, el artículo neutro. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las siguientes oraciones indica qué palabra está sustantivando el artículo neutro. Cuando yo digo lo curioso del oso frontino es su antifaz blanco y su tamaño, el lo está convirtiendo a curioso en sustantivo. Porque no estoy hablando del oso frontino. Estoy hablando de lo curioso del oso frontino. En el caso de la segunda oración, dice, Lo deslumbrante de las guacamayas es su majestuosidad azul-amarilla al volar en pareja. No estoy hablando de las guacamayas. Estoy hablando de lo deslumbrante que son. Entonces, deslumbrante, que era un adjetivo, ese lo transforma en sustantivo y yo puedo hablar de lo deslumbrante que son. Lo gracioso del programa era la expresión de sus personajes. Lo gracioso es el adjetivo convertido en sustantivo, que es sustantivo lo. Aquí vamos a tener unas actividades muy, muy sencillitas que van a poder resolver sin ningún tipo de dificultad. Aquí están sus instrucciones, aquí están los ejercicios, están muy, muy, muy facilitos. Aquí están las pautas de la tarea que además la van a conseguir en academia. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, nos vemos en clase. ¡Gracias! ¡Gracias!